Inicio de este lunes, periodo extraordinario de sesiones en el Consejo de Barranca Bermeja que tramitará tres proyectos de acuerdo a los que hace referencia al nuevo presidente de la Corporación Edilicia, John Blair Corena. Bueno, me lo he convocado extraordinario para debatir tres proyectos de acuerdo. Uno, el tema de las rías que financia el control, dos, el puente de salud en la floresta, tres, el proyecto de acuerdo de la comunidad de la gente de IPUMAS y cuarto, la representación del CTP como tal. Ha aprovechado al presidente Blair para referirse a la situación de orden público que vive en el distrito de Barranca Bermeja y particularmente este fin de semana que se ha caracterizado por ser uno de los más violentos. Es una prioridad que vamos a tratar de revisar o ayudar al gobierno para que las sesiones de seguridad mejor en Barranca Bermeja. Hasta ahorita estamos retomando el 20 de diciembre y estamos hablando hoy en día de las sesiones. Vamos a hacer un consejo de la gente, de hecho en el programa de campaña, en lo general como tal, vamos a estar en las calles, hablando con las comunidades, escuchando y por supuesto mirando de qué manera coayulamos a generalmente estar en la comunidad de Barranca Bermeja. La nueva mesa directiva del consejo está conformada por John Blair, Jorge Escalante y Edgardo Moscote en las vicepresidencias.